¡Aca! ¡CAN, CAN, 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 CAN! ¡CAN! ¡Es que me gina la vene! ¡Hola! ¿Eh? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que color? ¿Qué color? ¿ño te preguntaré? ¿y para ti? ¿y Me pongas? ¿y te preguntaré? ¿y me he ayudado? ¿y te preguntarás? ¿Cómo te da? Un poquito ¿Qué? Puedes borrarme ¿Puedes borrarme? Mira a la foto No me dejo ¿Puedes borrarme? Sí ¿Puedes borrarme? No me voy a tirar ¿Por qué te pones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, es por qué. ¿Han? ¿No? ¿Vale a ti? ¿Nos viene? ¿No? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Nos? Fasión show? Maldi, pudo. No, pudo. Maldi, anda viste. Kho, ¿y en el fashion show? ¿No? ¿Y en el fashion show? ¿Packa? Maldi, amandic State. ¿Tú que te salen? Mali, ¿tú? ¿Tú que me pasas? Me has dado... ¿Tú que te salen? ¿Qué es esto? ¿Tú que te salen? Mali, ¿tú? ¡Incuyen! ¡Soy voy! ¡Vamos a ir a la Bumpe ¿Vamos a Hola en la Bumpe? Voy a visitar la Bumpe ¡Soy les traje de la Bumpe! ¡Señor les traje de la Bumpe! ¡Vamos a la Bumpe! ¿Qué? No vamos a trabajar El señor. No vamos a traje de la Bumpe Es una cosa. ¡A la Bumpe! ¿Bien? ¿Cómo nos estás? Amma, no te diras. ¿Te, mamá? ¿Le has esa? ¿Esta? ¿Co? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? Mamáity. ¿No te viene? ¿Está bien? ¿Bien? ¿Payante? ¿Eh? ¡Paraante ¡Paraante! ¿Paraante? ¿Paraante? ¿Qué haces? Domingo Enrique ¡Para! ¡Para! Paraa ¿Para》 ¿Devemos es ribcacto? ¡Paraaag! ¡Paraaag! ¡No hayνη, no hayilling! ¿Vamos a la Fashion Show? ¿Vamos? ¿Vamos a la Fashion Show? ¡No! ¡No! No, no! ¡No! ¡No!